El mercado de abastos volvió a llenarse de vida para celebrar el primer día de los alimentos de Guadalajara, una jornada organizada por la Diputación y Coagral. Durante toda la jornada del sábado, el mercado acogió numerosas actividades y más de 30 expositores en los que poder conocer y comprar los productos más emblemáticos de la provincia. La cita contó con el respaldo de las administraciones, desde los presidentes de Coagral y Diputación hasta el alcalde de Guadalajara y el delegado de la Junta. Creo que nos tenemos que felicitar todos porque es la primera vez que se organiza una cosa así de nuestros productos. Es lo que tenemos en Guadalajara, es lo que tenemos que vender y tenemos que hacerlo con satisfacción y con orgullo porque tenemos unos productos extraordinarios a todos los niveles. ¿Qué es lo que tenemos en Guadalajara? Son productos de una gran calidad y necesitan venderlos y que nosotros, sobre todo la gente de nuestra provincia y quienes hoy quieran venir a acompañarnos de otros lugares, pues que sepan que tenemos los mejores productos de España. ¿Qué es lo que tenemos en Guadalajara? Estamos en la primera feria, en la primera feria de la alimentación y qué mejor sitio que hacerlo en el antiguo mercado de abastos de la ciudad de Guadalajara. Tenemos una gran riqueza, también desde el punto de vista de la gastronomía, de los distintos productos que se realizan aquí, en nuestra tierra, en la provincia de Guadalajara. Me parece una iniciativa fantástica en la que, bueno, pues la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que hoy solamente está como simplemente apoyando, en próximas ediciones espero que podamos contar también como organizadores o por lo menos como colaboradores. Desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche se sucedieron en el mercado de abastos diferentes actividades, desde talleres hasta catas, degustaciones y actuaciones musicales. Todo ello dirigido a promocionar los alimentos de la tierra a la vez que se dinamiza el casco de la capital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!